Sanamigas, tu programa del turismo sana tu cuerpo y hace feliz tu día. Bueno, comentales, ya estamos en el proyecto de ley, ya sabemos de ganas y de descontra. Como bien lo decíamos a algunos analistas, el título sí impacta, pero lo de dentro es fuerte, ¿no? Entonces, vamos a ir ojeando. Justamente, voy a meter un poquito la mano porque vamos a ir ojeando este proyecto de ley. Ahí está lo que dice todos los artículos, yo creo que todas las personas han podido leerlo. Pero yo quiero que nos digan en la parte del turismo. Estamos ahorita hablando con el licenciado Jorge Arroyo en la parte de Canotur, que también está ahí, él ha comentado en esta parte de las cifras rojas del turismo, pero también nos voy a decir este punto. Seguimos ojeando con el permiso, con el perdón de hacer con la cámara así, porque estamos viendo en esta ley de ganancias ilícitas. En realidad lo tenemos acá en tu programa. Podemos pasar por digital también o compartirlas justamente como en ese momento lo estamos haciendo. Así es. Ahí lo tenemos. Pero vamos a llegar a la parte que más me interesa a mí como profesional en turismo. Y me preocupa para los futuros alumnos o profesionales en turismo de Bolivia. Lastimosamente es en esta ley. No se piensa en los futuros alumnos de turismo. Lastimosamente. Y ya sabemos de quiénes vienen organizaciones internacionales que están pidiendo esta ley que se apruebe. Porque esas organizaciones las están controlando a estos países, a diferentes países. Se decía que hay en diferentes países y esta ley, pero no se sabe. Otros comentan que se han iniciado en Venezuela. Quieren iniciar así en Bolivia. Aquí hemos llegado a la página. Mientras estábamos ojeando a la página 18, así es. Y ahí lo tenemos. Ahí ya está marcado. En deber de informar, justamente, como nosotros tenemos acá la ley, lo vamos a estar ojeando hasta el último. Pero esta parte es importante. Donde ven los puntos marcados en los incisos D y F es lo más importante. Ahí tenemos. Actividades hoteleras, servicios de turismo y agencias de viaje. Y el F, transporte aéreo nacional o internacional que operan en territorio nacional. Yo ahí puse que la parte afecta al turismo, ¿no? Eso nos gustaría que nos digan. Y el último, ¿qué nos dice? Otras actividades económicas establecidas ya en el código de comercio. Ahí nos dice todo, ¿no? O nos explica todo. Y seguimos, justamente, yendo otra vez a los artículos, yendo y pasando de hoja en hoja, por favor. Así es. Ahí lo tenemos. Ahí lo van a estar leyendo poco a poco. Lo voy a estar compartiendo aquí en mis redes. Todo para que lo vayan ojeando. Si ya no lo tienen la ley, es analizarla una y otra vez. No es como una sola vez, por favor. Pero algunas personas no quieren ver la ley, no quieren leer, no quieren saber, no quieren estar porque tienen miedo. Esta ley genera miedo. ¿Por qué? Porque dicen que van a perseguir a las personas y que todo van a hacer, ¿no? Ya saben cómo. Los masistas, cómo hacen. Ellos han comentado mucho esas posas raras. He escuchado de que no, no afecta a comerciales, que no afecta ni a la parte de las iglesias, ni a los periodistas. Pero sí, más o menos esta ley dice todo lo contrario a lo que les proponen con los spots. Así es. Como bien lo decía en las transmisiones ya de audio, ¿dónde está el pueblo en esta parte? No está el pueblo. ¿Por qué? Porque lo van a perseguir a un pueblo. Van a perseguir e investigar a un pueblo. Lastimosamente, eso es. Así es. Otros me dirán, no, sí, tiene razón. Usted, quién es, eh. Pueden decirme todo lo que quieran, pero me están discrimiendo y también me están haciendo un racismo al decirme y hace que me digan, ya sea golpes, topititas, que es lo único que saben decir. Nada más. No saben decirnos de esta ley ni explicar a los mismos masistas. ¿Por qué? Porque no la saben. Solamente actúen a su juicio de violencia, que es lo único que están haciendo. ¿Y mañana qué es? Mañana es otro día. Feo también, al mismo tiempo. Bueno, este es el proyecto de ley. Lo voy a estar compartiendo con nuestras redes. Este es un análisis muy resumen que lo estoy haciendo. Y me gustaría que la parte del sector turístico se pronuncie, que nos salen, que nos digan qué están haciendo. Porque ya se han movido comerciantes el día de hoy, se han movido otra gente en diferentes departamentos, pero no sabemos si tienen una agenda con la parte del Senado, antes de que esto sea peor, porque realmente ya no puedes tú lastimosamente a venir a invertir porque ya te pueden perseguir o investigar. O si no, es a que te obliguen, que es lo que dice ahí por obligación en ese artículo, en el artículo 18 que tu deber es obligar. Así es. Y todos entramos. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ya como ya estamos últimos. Este proyecto de ley tiene hasta la página, ahorita les voy a decir, tiene hasta la página, está ahorita en la página 43. Y ya vamos a hacer con la 44, la 45, es esta última página, en mi visero. Las demás son estos, anexos glosarios. Y ahí podemos ver en la parte de donde nos dice el menos en el artículo 18 yo me mentalicé lastimosamente. Unidad de investigación financieras. Ahí está. Y volvemos a tu programa El turismo está en tu cuerpo y ya sé feliz tu día.